Opiniones divididas expresaron habitantes de Toluca sobre la boda de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, que se celebrará en la Catedral de la Capital Mexiquense. A finales de este mes, el gobernador del Estado de México y la actriz contraerán nupcias en el principal templo católico del Estado de México. Luego de más de dos años de noviazgo, la actriz Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, gracias a su participación en la telenovela Destilando Amor, conoció a Peña Nieto en 2008, cuando fue invitada a fungir como la imagen de la campaña publicitaria de su gobierno. En su visita al Vaticano en 2009, Peña Nieto dio el anillo de compromiso a la actriz. En aquella ocasión, ambos recibieron las bendiciones del Papa Benedicto XVI. Será el sábado 27 de noviembre cuando las campanas retoquen para anunciar la boda. Al respecto, los mexiquenses opinan sobre lo que a decir de personajes de la política y del mundo del espectáculo será la boda del año. Es una boda común y corriente, nada más que enlazado con la política. Siento yo que ya dentro de lo que es el medio de espectáculos y todo, no se debe de involucrar tanto, me refiero a tanto publicidad, ya que él como gobernador del Estado de México, pues tiene un carácter, tiene su trabajo y pues la pareja de él pues también, dentro del medio del espectáculo. Por lo particular no se le debería dar tanta publicidad. Pues yo creo que es parte del show mediático que él está armando previo a su campaña que todos suponemos que él se va a candidatear para la presidencia del 2012. Más que una boda y un bonito show sentimentalismo es algo político. Por supuesto que no va a beneficiar el Estado, solamente va a terminar de encauzar un proyecto político de un grupo de empresarios como es el grupo Atlacomulco. Más que grupo político, es un grupo de empresarios. No sé, exactamente, yo creo que hay un compromiso entre ellos. Yo creo que va a ser una boda muy VIP, va a ser algo que realmente todos estamos esperando, más no lo que deseamos, obviamente. Porque todo lo que hay detrás de la política, detrás de los compromisos de Peña, yo creo que uno de sus compromisos también fue casarse con la señora Gaviota, que no nos interesa. Pero sí, yo creo que va a ser el evento que va a dar mucho de qué hablar. Va a ser algo que realmente también va a tener dinero, de nuestro dinero, va a haber de nuestros impuestos, va a haber de todo. Yo creo que todos estamos cooperando para esa causa. Eso sí es lo que a lo mejor molesta un poco. La boda será un momento familiar, donde pocos serán los asistentes. De hecho, las invitaciones no se han entregado, así lo aseguró Rivera, ya que en días pasados el gobierno del estado afirmó que circulaban invitaciones falsas para la ceremonia. No. 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 No.